La lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal y al delito contra los ciudadanos, contra las personas, ha sido una cruzada sin descanso para mi gobierno y llevamos 10 semanas ejecutando un plan disciplinado, articulado entre la fuerza pública, la fiscalía, los jueces, para desmantelar estas organizaciones y sobre todo irse contra sus cabecillas y cortarles además los recursos que obtienen de sus actividades criminales. Y el objetivo es muy claro, desmantelar definitivamente estas organizaciones criminales, algunas les dicen que son rezagos del paramilitarismo, sea lo que sea, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para derrotarlas y las vamos a derrotar. Seguimos avanzando y los resultados son muy claros, los resultados son evidentes, pero no nos vamos a detener hasta que sean capturados todos o se sometan a la justicia. Los resultados de las acciones efectuadas entre el 7 de junio y el 14 de junio, es decir, la semana pasada son los siguientes. En materia de miembros de estas organizaciones neutralizados, la semana pasada 65, para un total en lo corrido del año de 1.653 miembros de estas organizaciones neutralizados. ¿Qué quiere decir neutralizados? ¿Qué han sido dados de baja? ¿Han sido capturados o se han entregado a la justicia? Operaciones contra la minería ilegal, la semana pasada se hicieron 10 y llevamos 386 operaciones. Dentro de estas operaciones, uno de los objetivos es la maquinaria amarilla, seis se incautaron o se destruyeron para un total de 211 en lo que va corrido del año. Y la otra gran fuente de financiación de estas organizaciones es el narcotráfico. Por eso vamos detrás de sus laboratorios. 97 la semana pasada para un total de 2.670 laboratorios en lo que va corrido del año. Y se lograron encautar 5 toneladas y media. Lo que da un total de 146 y media toneladas. 146 y media toneladas es una cifra récord. Nunca antes, en todos los años, en todas las décadas que llevamos de lucha contra el narcotráfico, se había incautado tanta cocaína por parte de la fuerza pública. Dentro de estas operaciones, tenemos unos objetivos de alto valor, unos individuos que son los que organizan a estas bandas. Y dentro de los neutralizados, en la última semana, se encuentran dos cabecillas del clan, ahora se llama el Golfo, que era el clan Úsuga. El cambio de nombre obedece a que la familia Úsuga solicitó que, por favor, no nos siguieran estigmatizando, porque hay muchos Úsugas que son honestos, muchos Úsugas que nada tienen que ver con esta organización. De manera que, accediendo a esta petición, se le cambió el nombre. Ahora se llama Clan el Golfo. Contra el Clan el Golfo, antiguo Clan Úsuga, se hicieron las capturas del cabecilla de un frente de carretera que delinquía en el Urabá, Chocuano, que se llama Alias 010. Alias 010. Aquí está. Y el otro, un alias Moná, un individuo que lideraba la actividad criminal y el narcotráfico en los llanos orientales. Alias Moná, estos dos han sido abatidos. También en una operación de la Policía Nacional en Bogotá, en Zipaquirá y en Cúcuta, se capturaron ocho miembros de una banda que se llama La Novena, dedicada al hurto de celulares y a la estafa. Y además de esto, se ubicó en aguas internacionales otro semisubmergible que transportaba casi dos toneladas de cocaína. Y quiero destacar que en lo corrido del año hemos alcanzado una tasa de homicidio, y esto es muy importante, de 25.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto en los últimos 12 meses. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque es la cifra más baja en los últimos 40 años. Esa es la cifra que utilizan a nivel internacional para medir el estado de seguridad de un país. ¿Cuántos homicidios, cuántas vidas se pierden o se defienden en lo corrido de un año por cada 100 mil habitantes? Es el indicador más usado por la comunidad internacional. Pues según este indicador tenemos el mejor comportamiento en los últimos 40 años, pero por supuesto que 25 homicidios por cada 100 mil habitantes para mí sigue siendo demasiado. Yo les he dicho a los miembros de la fuerza pública que un solo homicidio es demasiado. Por eso tenemos que seguir perseverando. Y este trabajo que vienen desarrollando las autoridades todos los días y quiero agradecerles nuevamente a nuestros soldados de tierra, mar y aire, a nuestros policías por su permanente sacrificio, su permanente labor con coraje y valentía para garantizar la seguridad al resto de los colombianos. Este trabajo busca que ningún ciudadano en el camino o en las ciudades tenga que volver a sufrir las consecuencias de la violencia, del crimen organizado. Y es un mensaje también a estas organizaciones. El gobierno no va a bajar la guardia. Está totalmente decidido a desmantelar estas organizaciones y en ese esfuerzo no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir adelante. Muchas gracias.